Exactamente, tenemos aquí a una invitada muy especial, muy querida de todos nosotros del país, definitivamente una gran mujer de la televisión, Nazla Bogar en este momento. ¡Wow! ¡Oh my God! ¡Bogar! ¡Wow! ¡Nazla! ¡Bogar! ¡Nazla! ¡Bogar! ¡Nazla! ¡Bogar! ¡Nazla! ¡Bogar! ¡Wow! ¡Nazla! ¡Bogar! ¡Nazla! ¡Bogar! ¡Sabroso! 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 Te siento emocionada, Nazla Bogar. ¡Pero Jochi! ¡Dios! Yo solamente quiero que sepas que yo llevo la cuenta. Yo llevo la cuenta, es exactamente hace un año que yo no venía. ¡Hoy! ¡Hoy! Realmente fue el 20 y algo de febrero, pero yo lo pienso como un año. ¿Cómo? ¡Increíble! ¡Mira qué coincidencia de la vida! Actualmente. Ahora, Nazla Bogar, tengo que decirte algo. No debiste venir con esos chores, definitivamente. ¡Ay! ¡Ay! ¡Sabroso! 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 Yo creo que una de las cosas más importantes a destacar es el hecho de que te has consolidado, definitivamente, como toda una gran actriz. O sea, una mujer del teatro, a tal punto que yo creo que aquí no hay musical. Aquí no hay obra de drama, aquí no hay obra ligera, que no llamen a Nazla Bogar. ¿Cómo? Mira, yo de verdad que me siento muy agradecida. Yo siempre he perseguido el sueño de actuar, Jochi. Y tú muy bien recuerdas que yo siempre te decía que era parte de mis pasiones. Y que yo respeto mucho esa área y que directores importantes de República Dominicana, no solamente del teatro, sino también del cine, me ubiquen como una actriz capaz de transmitir un sentimiento en una película, en un teatro. Y que me den el chance de poder tener la fortuna de pisar el teatro y de ver una cámara recorrer eso. Para mí es un privilegio. Muy bien, pero en el caso del cine hace mucho que tú no estás haciendo cine. O sea, creo que tu última película hace como dos o tres años. Cristiano de la Secreta, sí. ¿Cuál? Cristiano de la Secreta, que fue rodada en el 2009 y salió en el 2010. ¿Y qué ha pasado? ¿Es que los directores, los productores no piensan en ti, Nazla Bogar? O es que ya es muy cara, tú estás muy cara, Jochi. Te voy a, tú quieres que yo sea completamente honesta. No, no, dime la verdad, tú estás muy cara ya, Pasillo. No es eso. ¿No es eso? No. ¿No te gustan los guiones que te presentan? No, no es eso, Jochi. ¿Y qué es lo que pasa? El problema, no el problema, el detalle es que yo, yo quería encontrarme con un guión interesante. O sea, lo que quiere decir que los guiones que te han presentado no te gustan, Nazla Bogar. Es posible que sí. O sea, ¿tú sientes que los libretistas de cine están flojos en el país? No, al contrario, al contrario. Bueno, ahora, con la ley de cine, tenemos la gracia de poder tener en desarrollo guiones interesantes que no tenían esa fuerza comercial y que ahora con la ley de cine sí lo pueden hacer porque van a encontrar inversionistas mucho más fácil. Sí. Y en este caso, yo me siento muy bien porque estoy acariciando un libreto, un guión maravilloso. O sea, que una próxima película tú estarás rodando ya aquí en el país. Sí, y es un protagónico, Jochi. ¿Un protagónico? Sí. O sea, podemos ya darlo como un anuncio oficial que dentro de dos meses... Bueno, es primicia. Ok, primicia. ¿Cómo se llama la película? ¿Quién va a ser el director? Dilo, dilo. Eso es lo que no puedo decir. No lo puedo decir. No, de hecho, me llamaron y dije, no te atrevas a decir ni siquiera. Ok, eres un protagónico. No puedo hacerlo. Nada, te estoy mirando, de verdad. Te estoy mirando. ¿Y yo? Yo también estoy mirando. Te estoy mirando con los ojos del corazón, de verdad. Yo no. Pariguayo. ¿Qué será lo que Jochi me va a querer decir? Pariguayo, Jochi, que tú eres. Ay, Dios, Jochi, no me voy a poner nervioso. No, pero no te voy a poner nervioso. Lo que quiero, te veo tu figura como diferente, no sé, como que no es la misma Nasla. ¡Cama buena! Que yo dejé de ver un tiempo. ¿Qué es lo que tú te has hecho? ¿Tú te has hecho algo? ¿Es el pelo? ¿O es que te veo las piernas más fuertes? ¿Es el abdomen? ¿Qué tú crees que sea, Jochi? Yo no sé. Párate para lloverte, párate. ¡Ey! Párate para lloverte, para lloverte, para lloverte. Eso no es la misma Nasla que yo estoy viendo. ¡Ay, Dios mío! Mira, eso no es la misma Nasla. Y el mismo Jochi. Mira, mira, ¿qué es eso? Eso es el año 2004. Eso no es la misma Nasla que yo estoy viendo ahora. ¡Guau! Mi cabello. ¿Será el pelo? ¿Es el pelo, Nasla? Me parece que es el cabello. Y también yo creo que la mirada transmite mucho, Jochi. Ajá. A veces la proyección solamente está en la magia de una mirada. Yo creo que la mirada tiene mucho que ver con la experiencia. Porque fíjate ahí que yo me veo bastante como... Angelical. Novata, ¿no? Sí, angelical. Muy bien. Óyeme una cosa, Nasla. En el caso... Bueno, ya hablamos del caso de la animación, pero tú sigues tus actividades. Tú haces tu maestría. Sí. Ahora mismo tú sientes que el público mantiene en ti como una de las grandes mujeres de la televisión. La gente siempre habla de que tú no solamente eres cuerpo, sino también eres intelecto. ¡Ay, qué lindo! No, tú sabes que yo tengo una relación muy especial con mis seguidores y muy especial con la gente a la que yo puedo llegar a través de un mensaje. A mí, yo respeto mucho eso. Entonces, el hecho de que yo hable de algo o lo que sea, la gente conoce que yo no lo hago por un asunto puramente comercial. Ya. La gente sabe que si yo estoy diciendo una cosa es porque defiendo este discurso, porque defiendo ese criterio. Porque tú eres como eso, tú eres como ecológica. ¿A ti te gusta eso? No, yo appears. Loma Miranda, Bahía de las Águilas. No, 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 Sydney. No, no. No, no a la cementera, fuera la Barrigón. No, pero yo te voy a decir algo. No, pero yo te voy a decir algo. Mehrsa Onda en esa honda. Yo te voya decir algo. O sea, tú te ves lo que sal parece. Qué fui esa, no, ¿verdad? Igual te pasa es que tú co-exero. Igual Unas llenas. Una ensaladita al medio día. O sea, ¿así te gusta cómo es? ¿Por qué brasileño? Pero yo tambiénضa mis gustos, Xochés. Claro, pero yo te voy a decir algo Lo que pasa es que es un asunto Que hay que ir a defender la loma de Miranda Y hay que amanecer En el puente de la 17, tú vayas a amanecer Depende, depende Porque yo no puedo ser una red Yo tengo que tener un criterio Yo tengo que evaluar si realmente Esa protesta vale la pena Porque si hay un asunto en el medio Que por eso es que me están poniendo a protestar Y que no es verdad O sea, tú no quisieras ser nunca una tonta útil No, exactamente Tú sientes que aquí hay mucha gente Que a veces lo utilizan como tonto útil Pero por un asunto de ingenuidad Por un asunto de nobleza Hay muchos seres humanos Que quieren ser una buena voz En República Dominicana Y a veces no se No profundizan el tema Y dicen no a tal cosa, no a tal cosa Pero ¿por qué? Y es más show que otra cosa A veces lo hacen por show Tú sientes que hay mucha gente del medio Que está en esas cosas más por show Que realmente con lo que sienten Yo pienso que por ingenuidad Por inconsciencia O tal vez por ignorancia Ok Pero es eso ¿Cómo te fue el día de San Valentín? ¿Cuántos ramilletes de flores? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo lo dices? ¿Cómo lo dices? ¿Flores también? Confiesa aquí, dime ¿Cómo te fue tu pareja? No me fue tan bien como Mariel En cuestiones de regalos y osos de peluche ¿No te fue bien? ¿Tú sabes qué es lo que pasa, Jochi? Que yo no celebro ese día ¿Tú no lo celebras? No O sea, tú no crees en San Valentín Yo celebro el amor todos los días Gracias ¿Pero por qué? Vamos a celebrarlo Así es que se celebra Sí, así es Diario Celebre el amor todos los días Yo lo celebro todos los días Porque todos los días Yo tengo un chance De decirle a mis amigos Lo mucho que los quiero Todos los días Yo tengo a mi madre Y a tu novio Y a mi novio también Tú solo dices ¿Tú querías llegar por ahí? No, no O sea, sí, ven a mente Pásame O sea, tú le dices todos los días A tu novio Te quiero, mi amor Te quiero, mi amor Te adoro Y le digo las cosas Que yo admiro de él Pero todos los días Señores, que ustedes no saben Cuando esa persona va a faltar No esperen un día para hacerlo Muy bien Aprovechame Yo tengo unas fotos tuyas Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay Nunca foto Te adotaste Te adotaste Nunca foto Por favor Aquí hay unas fotos De Nazla Bogar Ok Vamos a ver las fotos Que yo tengo Espérate Yo tengo fotos tuyas Anasla Nunca foto Eso me pasa a mí ¿Tú ves? Eso me pasa a mí ¿Qué? Hasta yo me asusté. Nada, cuando te dicen, tengo fotos, yo no sé, tú te asustas. El corazón se me pone aquí en el ombligo. El corazón se me pone en el ombligo. Como un vestido, como... ¿Qué? Dice, yo tengo una foto tuya. Más fotos de usted. La suya, por si acaso. Óyeme una cosa. Óyeme, yo tengo una foto, por ejemplo, de cuando tú saliste en la portada de Pandora. Ay. Que eso fue, óyeme. Estilo pin-up. Un escándalo. Mira qué chulo. Esa foto, ese maquillaje, ese estilo. ¿De qué fue ese estilo? Ese es el estilo años 50, que se le llama estilo pin-up. Es una fotógrafa que está haciendo un proyecto de eso, precisamente. Alfaniegas, que ella es buenísima. Y en esta ocasión, Pandora hizo este proyecto para aunarse a su idea. Correctamente. También en Twitter, la gente que te seguimos en Twitter, tú subiste una foto muy chula de piratas y sirenas. Cuéntame la experiencia de ese musical. Mira, Piratas y Sirenas es el primer proyecto en el que yo me involucro, que es para toda la familia, que pueden ir niños desde los 3, 4 años hasta señores mayores, porque es una historia que es familiar. Y es lindísimo. Tú sabes que el público infantil es bastante honesto, Mochi. Y fue buena esa obra, ¿verdad? Y la gente fue, oye, me llenó el teatro, bueno, que hasta hubo que reponerlo. Y vamos a reponer de nuevo en la Feria del Libro. En la Feria del Libro, qué bien. Que lo han pedido. Una pregunta. ¿A ti te gusta la menta verde? ¿Qué? Sí. Pero espérate, pero como que yo no entiendo nada de una mujer con menta verde, o sea, o sea, ¿por qué una menta verde? Menta de guardia. Te voy a explicar mi concepto, Mochi. Eso está como rural. Yo tengo una teoría. Es que yo tengo una teoría con esa menta verde y la menta hol. Oye, ¿cuál es el tema? Espérate, explícame tu teoría de la menta verde y la menta hol. Yo le tengo la solución a la gente que tiene calor. ¿Cómo así? Punto. Mira, hay una versión económica de todo. Ok. Para mí, la nevera, versión económica. Es una menta hol o una menta de guardia y después tu vaso de agua. Oh, pero mira, qué bien, él tiene agua fría. Y también, embájrate de berrón y ponte enfrente de un abanico y tú vas a ver si es el mejor aire acondicionado. ¿Cómo va a ser, Nazla? Señores. Nazla, ¿tú has estado leyendo o leíste el libro del perdón? Sí. ¿Por qué? Qué buena pregunta, Jochi. Tú sabes que eso fue... Tú tienes que perdonar mucho en este país. Sí. Y en mi vida personal y todo el mundo tiene de casualidad en su corazón algún rencor guardado. Y ese libro me ayudó a redimirme. Me ayudó a liberarme de esos conceptos rencorosos. Y cuando una persona del rencor pasa al perdón, da un paso adelante de tu inteligencia emocional. Y yo quise leer este libro. Pero fue un regalo de Navidad de un gran amigo. Sí. Que me llegó en un momento muy útil. Incluso el preludio de ese libro dice... No sé si en este momento estés pasando por un momento difícil, pero yo sé que te voy a ayudar. Y eso como que me chocó y seguí leyendo. Y me lo leí durante toda la noche ese día de Navidad. Y para mí fue uno de los mejores regalos que he recibido en mi vida. Señor, un aplauso a Navidad, abogada. Definitivamente, el abogado es muy fuerte. Oye, lo que dice ese libro, Josi. Muy fuerte el abogado, dime. El libro dice, el perdón es el camino más rápido hacia Dios. Muy bien. ¿Tú estás buscando a Dios? Lo busco todo el tiempo. Todo el tiempo. Sí. Y creo que él es el responsable de generar en mí energías lindísimas y de rodearme de gente maravillosa como ustedes. Qué bien. Una cosa, Nasla, una de las campañas también más importantes que tenemos en nuestro país está sobre tus hombros, que es la campaña de fitness en nuestra gente de Nestlé. Sí. Háblame de esta campaña. Ya tú tienes como dos años, tres años haciéndola. Y es una manera de decirle a todos, hombres y mujeres, que haciendo una alimentación saludable, pueden ponerse ese vestido, ese saco o ese pantalón que hace tiempo no se ponían. Sí, Jochi. Fíjate qué es lo que pasa. Nestlé Fitness tiene esta campaña que la hace todos los años y ubica una fecha estratégica para que esas personas que a veces hacen sus desarreglos en Navidad, en enero tengan una forma de asesorarse sobre nutrición. Y en este caso, Ponte el Vestido es esta motivación que tenemos en los 14 días de fitness. Es una campaña súper fácil de hacer, es un proceso de propósito en tu vida, incluso esta actitud ante tu alimentación te puede ayudar incluso a muchas otras cosas en la actitud ante la vida. ¿Por qué tú dices eso? Te explico. El proyecto se trata de tú establecerte un compromiso contigo mismo durante 14 días. ¿Por qué 14 días? Porque en 14 días el ser humano puede generar cambios físicos e internos si lleva una alimentación sana y se activa. Entonces ya tú puedes ver un resultado. Lo segundo es que tú tienes que identificar un propósito, Jochi. Porque es que a veces uno hace un hábito y lo pierde en el camino y se te olvida que tú estabas haciendo ese hábito. Sin embargo, si tú tienes una meta específica, tú vas hacia esa meta. Entonces por eso hemos establecido, ponte el vestido, ponte el jeans o ponte la chaqueta. Porque tú tienes esa meta específica que cumplir. Y por eso eso se puede adaptar a tu vida. Exactamente. Y eso es una jornada en 14 días con alimentación, ejercicio y todo eso. Por ejemplo, en el caso tuyo, tuyo, o sea, tuyo. Tú como persona que endosas la marca, pero evidentemente se ve en tu cuerpo muy bien cuidado que estás utilizando el fitness de Nestlé. Por ejemplo, ¿cuántas veces al día tú te comes, o sea, tú, las meriendas, el desayuno? ¿Cómo es el asunto? Fácil. Yo sustituyo los desayunos y la merienda de la tarde por una taza de cereal. Lo puedo acompañar de leche descremada, leche sin lactosa, leche de almendra. Puede ser el estilo que quieras y puede ser con una fruta. Sí. Eso es lo que yo hago, sustituir durante 14 días mi desayuno y mi merienda de la tarde. El segundo paso que hago es que obviamente son cinco comidas al día que se recomiendan. Correcto. En este caso, yo recomiendo que sigamos la aplicación de Facebook de Nestlé, porque ahí tienen día por día, en un calendario bastante fácil de seguir, un menú del día para que tú no te vayas por otra cosa. Como que comiences a pensar que tal vez no sabes qué comer, aparte del cereal, obviamente. Y ahí tú puedes encontrar muchísimos menús en la página de Facebook llamada Nestlé Fitness RD. Y el tercer paso, Jochi, no todos se lo podemos dejar a la alimentación. Hay que moverse. Hay que moverse. Claro, pero mi truquito, Jochi, fundamentalmente. ¿Cuál es? Es hacer lo que me gusta. ¿Y qué es lo que te gusta? A mí me gusta bailar, me gusta hacer crossfit, me gusta mucho eso. Entonces, el dominicano tiene que identificar qué me gusta, qué yo puedo hacer que no parezca un sacrificio, qué yo puedo divertirme en el proceso. Y así se te olvida la presión. Dios mío. Jochi, el Twitter se está quemando. El Twitter. Se está quemando el Twitter, yo lo sé. Oye, pero oye, oye. Nazla Bogar en este programa divertido es que para acá, bueno. Nazla Bogar, venga para acá, Nazla. La promoción nueva. Qué bueno que ha estado compartiendo con nosotros en el día de hoy, en este programa divertido. Qué buena onda, Nazla. Ahí están estas flores. Sabroso, 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 sabroso. Ahí está. Momento, 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 vamos a ver. ¿Papelito? ¿Cómo? Mamacita, yo sabía. ¿Y era el que quiere saber algo, Jochi? Ok, no, espérate, no, no, no. Ya, fuera. ¿Qué dice el papelito de Nazla? Oye, que lo que pasa, Jochi. Ok. Como yo sé que a ti te gustan las rimas. Sí. Yo ahí, en el camerino, yo comencé. ¿Y qué yo le puedo decir a Jochi para demostrarle mi gratitud? ¿Cómo? ¿Cómo? Y yo escribí al guito. No, no, espérate, espérate. Dame estas flores, ven. Agárrame esas flores, por ejemplo. ¿Cómo? Agárame esas flores. Es cortito porque ya en ese momento ya veníamos para acá y lo tuve que dejar por mitad. Exactamente. Pero dice. Dice. Mi sueño aquí nació, en nueve años se formó, y cual madre en nueve meses mis raíces despegó. Mi cuna el sábado fue, tan cálida como mi tacita de té, y mi alimento fue la risa que me acariciaba como la brisa. Como no hay nada más fuerte que la actitud, he vuelto aquí a mi casa vestida de gratitud, por los recuerdos de esta, que fue mi escuela, la que ante el sacrificio del trabajo me enseñó a sacar espuelas. Por eso, muchísimas gracias, Jochi. ¡Guau! Bueno. Como siempre, Nazla Bogana, amor, tú sabes que esta es tu casa, este programa es divertido. Y sigue así, que va muy bien, ¿eh? Muy bien. ¡Abroso!